Bueno, este año se ha empezado a establecer el dispositivo con antelación para que señalizar todo lo que serían los reservados de aparcamiento con una antelación suficiente para que la gente tenga conocimiento de cómo se va a establecer esos reservados, ese dispositivo de tráfico. Se van también a utilizar las pantallas de la ciudad para informar acerca de cuáles son las plazas disponibles y en qué parques subterráneos se encuentran esas plazas disponibles. Creemos que con una suficiente antelación con los dispositivos no solamente de policía, sino de protección civil a la hora también de las barbacoas, también de dispositivos sanitarios y con todos los dispositivos de limpieza y también de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, pues tenemos por lo menos la suficiente seguridad a la hora de que afrontemos una nueva edición.